Música Continuar, vamos allá Vamos con la cuarta misión gente Y ya voy entendiendo un poquito más el juego Sabiendo Que son los puntos estos de mejora Las tarjetitas y demás, que mejoras hay No estoy haciendo los desafíos Pero quizá debería hacerlos Estoy yendo más a pasarme las cosas Dijo como Él va a explorar más que yo, porque hay que recordar que me ha retado Eso, me retó como todo y dijo Sé que te va a gustar el juego, seguro que tú vas a Explorar mucho más que yo, no sé qué, estoy explorando menos que él Pero el juego me está gustando más con los desafíos Y demás que creo que te daban mejoras Para armas o algo así, no tengo ni puta idea Vamos a escuchar esto Desactiva los filtros de inducción de la torre Arriba en la barra del radar este Me marca los tres objetivos A 252, 371, 227 metros Así que Vamos a ver si llegamos Y vamos a ver si Munición que me viene de puta madre Vamos a ver si llegamos Y vamos a ver si Podemos completarlos Lo más rápido posible Lo más rápido posible Por desgracia nosotros estamos solos Vamos por suerte Vamos a las tres torres A los tres pilares Y vamos a ver si Si conseguimos Completar esta pantalla Porque cada vez nos van añadiendo Más enemigos Enemigos más duros Y situaciones más difíciles Punto de control alcanzado Entonces Cada vez El modo dificultad En el que lo tenemos Va a estar más y más Y más jodido Está sonando aquí ya La cosa fea La cosa chunga Vale Parece que Es 100% que hay que Continuar por aquí Más munición Por la derecha Quiero ir ahí Pero Vale Tiene pinta que es desde aquí Y ahí está Esa cosa que no sé lo que es Desde lejos parece escudo Pero desde cerca parece Prueba runica Usa la escopeta de combate Para eliminar a 15 imps Antes de que se acabe el tiempo 15 en 10 segundos Y nos dan tiempo Por las muertes Vamos allá Sobradísimo, ¿no? O sea, la primera Y muy, muy sobrado Muy sobrado Prueba runica recompensa Oh, dan recompensas Dan recompensas Vacío Aumentar el cáncer Que puedes Ah, vale Eso lo había leído antes O sea, que Ahora puedo absorber Los objetos a más distancia Esto está muy bien Y aparte cambias un poco de rollo Con respecto a la misión Esto de las pruebas runicas Está muy bien Eso sí Ha sido fácil de cojones Supongo que es porque es la primera Pero ha sido fácil de cojones Vale He visto todos los bichos Tuchungos Y aquí hay mucha sangre Tuchunga Y esos son Tuintestinos Tuchungos Y algo me dice que Qué guapo Quiero una camiseta así Tal cual Ya tengo una De hecho De Helsing Pero Está guapísimo O sea, en plan Me dan ganas de coger la guitarra Y ponerla ahí Ah, ya no tengo el pelo largo Para hacer esas cosas Qué guapo Ok Pues Eso es algo Interesante Esto es una Mejora Registro de datos Pones una El Coso Pero en realidad será El arma que tiene debajo Y el arma que tiene debajo Es el Puto Lanza misiles El arma que tiene debajo Es el Puto Lanza misiles Que va a aparecer otra cosa Hola No me ha visto nadie ¿No? Sí, sí Me ha visto Hostia Me ha visto todo el mundo Eso parece Crepeas ¿Cómo se la juega Vendetta? Ah, no he hecho No he hecho Nada Grave O sea, y en cualquier caso Obviamente no No pienso nada De eso Por si acaso Vale Ah, ¿Cómo era? No me acuerdo del juego Está viniendo el del escudo Está viniendo el del escudo Muere Ah, eso está bien Me gusta tener motos Cierra Y ahora me dirá Como Él es un pussy Porque estás encerrado Ahí Y yo diré Mejor Pussy vivo Que Valiente muerto Es el que me lo quiero pasar Ojo Están Spawneando Por detrás No Casi me muero Mejor What the fuck Muere 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 Gracias Por morir Mejor pussy vivo Que valiente muerto Suena Por la izquierda Pero Ah, no Es la música La tengo que bajar Creando clip Ah, Frank Súper baneado Punto de control alcanzado ¿Ves? Soy buenísimo O sea, Hansel es buenísimo O sea Voy pussy sí Pero soy buenísimo Sí También En realidad soy de una mierda Pero si Utilizas un poco Estrategia El El entorno a tu favor Y demás Pues Pues se puede Ah, tengo clip Pues permaban Vale Ah Me supongo Que se me han dado Punto de control Es porque no queda Nadie puto Vivo Por aquí Nos hemos pasado esto A la primera Claro que sí Y eso ha sido Un bug visual En plan Saber bug A 2000 Lo digo por Por gomo Más que nada Ah Ok Vale Tenemos punto de control A la primera No está mal Básicamente porque Me han abierto la puerta Y he podido huir Como una rata O sea No tiene más Ahí tengo una mejora Justo ahí Ahí tengo Uno de los cosos Estos de Quitar el coso Que se llene De putos demonios Aquí tengo Una zona Para no subir Voy a investigar Un poquito O sea Lo único que tengo que hacer Es ir a matar A toda esta puta gente Y he gastado mi Rifle de asalto Pesado Ojo ¿Eso es un enemigo? Ese es un puto enemigo De los que explotan Igual que ese Me he acercado Para ver Porque no veo una mierda Esa es una caja Ojo Dios Hostias El aim Lo tengo en la mierda Hoy El aim Lo tengo Cojonudo Vale Vale No queda ninguno ¿No? O si No parece No parece No parece Vamos a seguir investigando esto Porque esa cajita Tiene buena pinta Pulsar E Ok No sé que mierda Hablando Porque no estaba mirando Pero bueno Bloqueo del área Presencia demoníaca Neutralizar Vale Se continúa por ahí Vale Entonces campo de fuerza Una puerta Que solo se abre Cuando la presencia demoníaca Se acaba Antes de petarme El nido ese Voy a investigar Bien por aquí Porque sabía yo Que iba a haber cositas Sabía yo Que iba a haber cositas Voy a investigar Esta ¿Puedo pelear aquí? Hostias ¿Puedo pelear aquí Cuando active El otro coso? Joder Me han quitado Toda la vida Que acababa de pillar ¿Puedo pelear por aquí? En plan Rollo pussy Punto de control Ahora tengo Un punto de control De puta madre Tengo la costumbre De recargar a la R Y cambio el El modo del arma Porque siempre Después de un combate Intento recargar ¿No? Ahí tengo esa costumbre Y aquí No se recarga Aquí se cambia El modo del arma Vale Quería investigar esto Antes de activar El Una mejora Antes de activar El nido Porque se va a petar De enemigos Y gracias a que lo he hecho He pillado la mejora Y el punto de control O sea que Puta madre Vale Yo dije que Tenía En la En la primera Mejora Pille munición Y en la segunda Pille salud Y me arrepentí De haber pillado salud Porque en realidad Necesito Salud y escudo Me la suda Necesito munición Es lo más importante Pillar munición Es lo más importante Cuantas más opciones Tenga Mucha más supervivencia Voy a tener también Pues mira Gracias a que he investigado Esta sala Antes de Ver el El puto nido He pillado de todo O sea He pillado mejora He pillado punto de control He pillado vida He pillado todo Vamos a probar El lanzamisiles A ver si Me mola Vamos a probarlo ahora Antes Voy a investigar Porque el objetivo No me pone que esté O sea Me pone que está Aquí al fondo Ya obviamente Tengo que activar eso Pero todavía No lo voy a hacer Vamos a pillar el escudo Había Había oído como Como si estuvieran aquí Ya Por aquí hay un código Y más munición Buah Definitivamente Voy a Pillar la mejora De Voy a pillar la mejora De No reventarme a mi mismo Con las explosiones Ojo What Esto es un motosierra ¿No? Por si no la tengo pillada Ah no Vale Ah Porque voy a estar Utilizando el lanzamisiles Probablemente en cuerpo a cuerpo Todo el rato Piñas Tengo Nada por aquí Vale Vamos a pillar el códice Lo leeré en otro momento Que tenga mejor la vista Ah La cabeza más bien Y el objetivo está justo delante O sea que no es necesario Hacer el El Bueno Para abrir la otra puerta Y tengo una Un coleccionable aquí arriba A lo que hay que ir Es a petarnos esto Vale Se viene la pista gente Se viene el metal Estoy muerto F*** F*** Me ha sorprendido Dos puntos de control A la primera No está mal No está mal No está mal Normalmente Supongo que por la dificultad O algo Hubiera repetido Los puntos de Oh hay otro nido aquí Esto no lo había visto antes No había venido aquí antes Normalmente Habría repetido cada punto de control Varias veces y demás Porque no No lo habría conseguido Pero hoy No he perdido ninguna vida Y me he conseguido ya De hecho Supongo que Esta zona está pensada Para que usas el lanzamisiles En plan Te lo acaban de dar Voy a pillar Voy a pillar el escudo Antes Ojo Bien Me gusta el lanzamisiles De lejos Sobre todo De cerca Necesito la mejora Por el fondo Por aquí Tengo más Para investigar Antes de Hacer nada De esto Creo que voy a investigar Por el fondo Voy a mirarlo todo Se nota la mejora Entonces ¿Cuál mejora? Es que Hablo y se me olvida Lo que digo Es la maldición del streamer Sabrás lo que me está pasando ahora O sea Hablo y se me olvida Lo que digo No sé No sé a qué surfers La mejora que voy a pillar De que no me Peten En cuerpo a cuerpo Los cosas Porque esa Todavía no la tengo Pero la pillaré Otro nido Hostia Está petadísima Vale Voy a hacer el nido De antes Supongo que habrá que hacerlos todos Para Aliviar O sea Aliviar Reducir la presencia demoníaca ¡Vamos! Ok, punto de control Todavía no, ¿no? Han sido demasiado pocos Han sido demasiado pocos Eso está bien Espera Esto debería ser punto de... Ah, claro Fuck No hay punto de control todavía Queda alguno más ¿Qué es esto? Esto es un guardia de élite Que tendrá una puta llave o algo así Voy a activar la mierda por si acaso sale el punto de control Que no quiero... No quiero liarla Solo estamos desactivando la torre de forma temporal Debes extraer cada lente por separado Suelta las bisagras con cuidado Y... Con mucho tacto, sí Vale, no ha habido punto de control Así que... Estamos jodidos Tengo que ir al coso de arriba Tengo que revisar el guardia de élite A ver qué coño tiene Lo vi desde... Ah Lo vi porque lo vi desde aquí, seguro Lo vi porque lo vi desde aquí Exactamente No... Te juro que no has llegado a posta Te juro que has sido exactamente Lo que me acabas de decir He ido a agacharme con control O sea, parece he hecho a posta Ah... ¿Hola? Ah, coño Su... Pero este es imposible que yo lo viera Porque está aquí escondido Yo vi otro Yo vi otro El único veredicto es venganza Vendera Pues a pesar de que esto parece la hostia Voy a pillar la bomba aturdidora Parece que está muy bien esa mierda Estoy intentando de... Probarlo ahora Pero me voy a aguantar F Yo creía que había que cargarlo Pero bueno Vale Ah... Estoy a uno de vida Porque me he suicidado con mi propia bomba Estoy a uno de vida Porque me he suicidado con mi propia bomba Así que... Está la cosa jodida de cojones A ver, es lo que digo En todos los utters se agachan con el control Y aquí tienes la puta bomba O sea, está hecho para que te mueras Yo creo que lo han programado a posta Para que te mueras En plan, lo ponemos al control Y así se mueren ¡Gracias! 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 ¡Gracias!